Saludos y bienvenidos sean todos a la cuarenta y unava edición del foro de carácter virtual, un espacio de formación internacional dedicado a promover la unicidad de las artes marciales. Hoy contamos con la presencia de un amigo de la casa, el maestro Jorge Mendoza, quien desde México nos va a dar una plática denominada Semblanzas del Carácter de México de los ochenta a la actualidad. Jorge nació el 7 de noviembre de 1971 en la Ciudad de México. Con el paso de los años y con el karate como parte inseparable de su vida, ha logrado comprender que no solo el éxito, sino también la frustración de los malos momentos, es la que forja a la verdadera persona. La resiliencia, la lucha constante por caminar y conducirse de una manera digna, respetando y valorando la diversidad de opiniones, es el verdadero significado del karate do de Jorge Mendoza. Jorge es alguien que apuesta por la humildad y el esfuerzo diario. Considera que el ejemplo es la mejor manera para lograr impactar en los demás de manera positiva. Además, agradece el haber podido trabajar de lo que le hace feliz, el karate. El amor incondicional a su familia y la honestidad han sido el motor que le impulsó en la vida para lograr sus metas. Desde que conocimos al maestro Mendoza, esperamos con ansia Jorge este momento para poder escucharte y nutrirnos de tu experiencia y de tu sabiduría. Así que si te parece bien y sin más preámbulas, te cedemos la palabra para que comiences tu exposición. Muchísimas gracias Jorge por darnos la oportunidad de escucharte. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias Gabriel y felicidades por tu cumpleaños. Muchas, muchas felicidades. Sí, la verdad es que cuando Gabriel me hizo la invitación y me, y me, me dijo que quería escuchar, pues me, me he vuelto muy nervioso desde esos, desde esas semanas para acá. Espero no aburrirlos, espero ser, ser amen a mi plática. Si en algún momento quieren que yo deje de hablar, me callo, ¿ok? Solo díganlo. Les voy a platicar un poquito de, de una breve introducción de lo que yo quiero mostrarles con mi plática. De ninguna manera pretendo omitir o dejar fuera algunas asociaciones, por maestros, por maestros, y sin duda pueda, pueda ser que lo haga, pero no es mi intención. He tratado de, de buscar información, he tratado de, de ser preciso en algunas fechas, nombres, pero pues bueno, solamente son eso, ¿no? Quizá, quizá para mexicanos pueda ser atractivo el, el saber algunos nombres, pero no es nada más que, que fechas y, y esto. Voy a presentar una pantalla y vamos a ir poco a poco platicando. Les, les quiero platicar mi historia de karate, cómo fue que yo viví esta experiencia de karate y sin duda que debe ser muy, muy similar a la de mis compatriotas. Vivimos cosas muy parecidas, entonces yo creo que, yo creo que muchos se van a identificar con, con lo que pasó en la década de los ochentas primero. Y pues bueno, si me permiten voy a, a compartir. ¿Pueden ver? Un momentito. Ok. Ok. Semblanzas del karate en México. Les quiero, les quiero platicar, eh, qué es lo que, qué es lo que, cómo estaba, o cómo está constituida nuestra Federación Mexicana de Karate. ¿Cómo pasó esto? Ok. Eh, a grosso modo, les voy a dar una, una breve explicación. El primer arte marcial que existió en nuestro país fue el judo. Fue en, en los años de 1950, casi un año antes de que se inventara la televisión, el maestro Daniel Flores Hernández fue el primer cinta negra que ocupó, eh, un lugar en nuestro país. En karate, la historia se, se dio con la llegada de un japonés, de nombre Nobuyoshi Murata, en el año de 1958. Eh, el taekwondo vino unos años después, en 1969. Y pues bueno, ese fue el, el inicio, eh, a grosso modo de lo que, lo que karate, eh, nos toca platicar, ¿no? Como un contexto. La Federación Mexicana de Karate es joven, realmente tiene, eh, nació en 1972, oficialmente, eh, obviamente tuvo, tuvo antecedentes de karate unos años antes, pero fue conformada oficialmente en 1972. Ha habido seis administraciones hasta el día de hoy, y bueno, cada una con sus aciertos, con sus errores, eh, ahorita platicaremos un poquito de, de lo que correspondía a cada una de ellas. Eh, les quiero mostrar algunos de los maestros más, eh, significantes que, que ocuparon nuestro país, que fueron los primeros que llegaron. El maestro Murata, de Shitoriu, eh, la historia del maestro Murata, eh, es, es interesante. Él venía con una empresa de laboratorios, Taqueda, y pues bueno, en una demostración que hicieron en un, en un centro muy bonito aquí en la Ciudad de México, fue como, como llamó la atención a los primeros practicantes, eh, y, y fue como empezó realmente el karate. Eh, el maestro Murata no, no daba clases de karate, eh, era karateka, eh, no sé exactamente qué grado tenía, pero debió haber sido, eh, cinta negra principiante, cuando, cuando le ofrecieron, o le pidieron que él, que él pudiera enseñar dentro de México. Ya había judo, pero karate no, y fue una, una gran expectativa, y los grupos crecieron de una forma exponencial. Eh, platican, platican algunas personas que vivieron esa época, que, que era imposible, prácticamente era imposible poder, eh, tomar clases con el maestro Murata, de tal cantidad de, de participantes. Más adelante llegó, llegaron otros maestros japoneses, lo dividí por estilos, eh, el maestro Murayama en, en Monterrey, el maestro Tadashi Iwamoto en la Ciudad de México, que fue muy, muy reconocido también, el maestro Choda en la Ciudad de Puebla, y bueno, ahí puse varios nombres. En la parte de Shotokan, el maestro Yato Yoshimasa, fue el, el primero que llegó, y quizá, quizá ahí se dio la primer división importante de karate en nuestro país. Cuando, cuando, cuando el maestro Yato llega a México, aquel grupo que se había empezado a, a constituir, eh, de Shitoru, se separa. Y, curiosamente, el maestro Murata, creo que fue quien, quien pidió que viniera otra, otra persona en apoyo para, para México. Eh, vinieron algunos maestros de Gojuryu, como el maestro Isao Nakamura, el maestro Sasaki, eh, y Mike, y Mike Asuo, que hizo una gran organización en la Ciudad de México, muy grande, hasta la actualidad es una, una, una asociación muy, muy, muy poderosa. Y bueno, otros estilos, como el maestro Heiana en Wichiriu, y Wadoriu. Pero, básicamente, Shitoru y Shotokan fueron los más significativos en, en el país. Bien, pues voy a empezar con, con esta historia. Poco a poco la vamos a ir ahí mezclando con, con lo que ha pasado en, en México. Eh, el, mi encuentro en karate. Les quiero, les quiero comentar que fue prácticamente accidental mi llegada, mi llegada al karate. Les voy a platicar qué es lo que sucedía en México. En, precisamente, en verano, en ese entonces, las vacaciones eran muy largas. Teníamos cerca de dos meses de vacaciones, de no escuela. Y, y pues bueno, era, era una etapa sensacional. La verdad es que, se juntaban todos los, los amigos de las colonias, eh, juntas. Eh, salíamos a la calle, eh, jugábamos cualquier cantidad de, de actividades. Y, pues bueno, ese año, eh, no fue la excepción. El béisbol era, era nuestro, fue, fue nuestro juego de esa, de ese verano. Eh, a veces era la bicicleta, pero bueno, ese fue el béisbol. No, 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 no tardábamos en que amaneciera para tomar el, el, la manopla, el bat, y salirnos al parque a, a jugar. Nos juntábamos un buen número de, de chicos de otras colonias, y se ponían realmente emocionantes los partidos. Un buen día en la tarde, eh, ya, ya, este, ya cerca de las cinco de la tarde, una cosa así. Eh, el equipo contrario con el que estábamos jugando, decide retirarse. Entonces, nos quedamos como, no es posible. ¿Por qué se quieren ir si esto está tan emocionante? Eh, nos dijeron, es que vamos a nuestra clase de karate. Eh, somos un grupo de varios, y estamos, hemos empezado karate ahora en verano. ¿Y por qué no vienen? ¿Por qué no vienen a conocer? Entonces, la verdad es que yo, yo tenía amigos que habían hecho karate, yo tenía conocimiento un poquito de karate, pero nunca me había interesado. Y fue así como llegué por primera vez a un, a una escuela de karate. Eh, el maestro Salvador Soto, en ese entonces, un joven, muy joven de, de edad, era el que estaba dando la clase en el dojo del maestro Carlos Chávez. Carlos Chávez, que hasta la fecha, eh, eh, lo estimo, lo quiero mucho, somos, somos amigos, seguimos platicando, eh, cuando fue mi sensei de hace un montón de años. Eh, a partir de ese momento, yo no quité karate de mi cabeza. Karate penetró, y karate se quedó dentro de mi cabeza, y dentro de mis venas. Eh, al principio, pues difícil, ¿no? No comprendes bien, eh, al ser un, una generación de, de personas que, que prácticamente la vivíamos en la calle, eh, éramos multifacéticos, eh, nos raspábamos, nos caíamos, eh, llegabas al dojo, cuando tú llegabas al dojo, prácticamente llegabas a tomar tu clase de karate. No, no había, no había nada más que hacer, que llegar, y entrenar, y, y disfrutarlo de una forma espectacular. Hoy en día, no, ustedes lo deben de saber, hoy tenemos que preparar a nuestros niños para empezar a tomar karate. Hay que enseñarlos, y hay que adaptarlos físicamente para que no se rompan en el, en la primera patada, o en la primera cuestión, ¿no? Nosotros, en ese entonces, pues llegábamos ya, ya raspados, ya llegábamos a la clase, nada más te limpiabas un poco para no verte muy sucio, karate y entrenar. Eh, esa etapa fue muy, muy bonita, fue de mucho, de mucho entusiasmo, muchos amigos, las clases eran, realmente eran, eran llenas, habíamos cerca de 30, 40, eh, eh, alumnos dentro de la misma clase. Y las clases eran una tras otra, tras otra, entonces, las clases eran full. Estábamos, estábamos en una época en que, ahorita platicaremos a qué le atribuyo que, que haya habido tantas personas en karate. Después de un tiempo, un buen día, llegamos a, a nuestra clase de, de karate habitual, y no más, no había más dojo. El sensei tuvo que salirse de ese local, rápidamente, y, pues bueno, perdimos pista, perdimos la pista. Fue realmente un, un impacto al llegar a nuestro dojo y decir, caramba, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos ahí? Eh, estuvimos unos meses, un par de meses, tal vez, sin escuela, y, pues obviamente, tratamos de buscar otra que estuviera cerca de casa, que, yo creo que, cuando uno es principiante de karate, no te das el tiempo, no te das, eh, pues eso, ¿no? Eh, pues bueno, eh, pues bueno, buscamos una nueva escuela, y cuando llegamos a esa escuela, eh, estaba en una zona un poquito diferente a la que, a la que yo habitualmente estaba en el otro dojo. Y, bueno, eh, traíamos esa, esa espinita, ¿no? A los 14 años, lo único que tú quieres es combate, y, y moverte, y patear, y la emoción del torneo, era lo que nos movía, es la verdad. Curiosamente, esa escuela a la que, a la que llegamos, era, era lo contrario. Sí había combate, obviamente, sí había buenos competidores, pero su, su, su poder, su, su fuerza era la cata. Entonces, batallamos al principio un poquito, porque nosotros traíamos ahí una pila diferente, eh, sin embargo, nos fuimos ahí más o menos adaptando. Les quiero platicar una, una anécdota que marcó mi vida, eh, y, curiosamente, el día de ayer, eh, estuve con, con mi primo, que fuimos los que iniciamos este camino juntos, y, en el auto, platicábamos, y yo le pregunté, ¿recuerdas esa, esa anécdota que vivimos ahí? Y, con, con mucho enojo me dijo, sí, la recuerdo perfectamente. Se las voy a platicar. Un buen día, eh, el maestro, esa escuela era grande, había, si en la otra escuela habíamos 40, aquí había, eran, eran grupos, de verdad, no podías entrenar correctamente. Si el de adelante se distraía, ya le habías pegado alguna patada, igual el de atrás, no podías detenerte porque éramos muchos. Un buen sábado, un sábado, el maestro organizaba equipo, un equipo especial de combate. Solamente ibas a combatir. No había enseñanza, era solamente práctica, 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 y era lo que nos gustaba. La verdad, eso era lo que a mí me gustaba, y, 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 y al primo, ¿no? Eh, llegamos, ese día llegamos, y el dojo estaba lleno de personas. No podíamos entrar a la escuela. Había muchos, muchos padres de familia, mucha gente, y nosotros no sabíamos qué estaba pasando. Cuando logramos entrar, eh, estaban haciendo un preexamen. La organización, esa organización, esa escuela, era tan grande en México. Era, tenía tantos, tantos, eh, alumnos que tenían que hacer un preexamen, eh, para poder saber quién estaba capacitado y presentar en ocho días la prueba final. Entonces, tenían un método un poquito especial, muy bueno, para, para ese marketing, era muy bueno. Eh, juntaban a todos los, los, los alumnos, por eso había tanta gente, desde cinta blanca, amarilla, naranja, verde, y así hasta los negras. Entonces, hasta adelante se formaban los blancas, se evaluaban, se revisaban sus catas, sus básicos, y se iban. Entonces, seguían los amarillos, pero todos íbamos haciendo el ejercicio de, desde blanca. Cuando llegó, cuando llegó nuestro turno, éramos en ese entonces cintas naranjas, un poquito arriba de amarilla, y tuvimos una experiencia muy desagradable. El sensei, eh, esperó a que llegáramos al frente, paró, e hizo una, hizo una referencia. Dijo, estos dos, estos dos son peleadores. Y para ser peleadores, no necesitan venir a una escuela de karate. Para ser peleador, en la calle. Entonces, ellos, yo no autorizo que ellos hagan examen. Ellos nada más vienen a pelear. Y karate no es pelear. Karate es, son más cosas. En ese momento, eh, pues fue muy, fue muy impactante para nosotros. Teníamos 16, 17 años. Estás en una edad muy susceptible. Eh, habíamos invitado a nuestra abuela. O sea, ese día. Para, para que la abuela viera a sus nietos, como eran súper competidores, ¿no? Eh, pues bueno, fue uno de los días más vergonzosos. Había muchos papás, había mucha gente, había muchas cintas negras. Y, y eso que nos dijo en frente de, de todos fue suficiente para que no regresáramos más. Eh, mi primo ayer me comentaba, dice, yo no regresé a karate por eso. Nunca más. Eh, fue, fue demasiado lo que este hombre hizo. Eh, la, como nos avergonzó. Quiero, quiero abrir un paréntesis aquí. Eh, ese maestro, eh, con el paso de los años terminé conociéndole. Eh, tuve la oportunidad de regresar después de muchos años con él. Y nos hicimos amigos. Nos hicimos amigos. Eh, ahora lo aprecio. Él ya falleció, pero ahora aprecio todo lo que dijo, inclusive eso, que en ese momento no lo pude yo comprender por mi edad, por, por muchas cosas. Pero hoy agradezco que, que haberme puesto en, en su escuela y que me hubiera dado la oportunidad de entrar. Eh, esa fue suficiente para no regresar a la, a la escuela de karate, a esa escuela de karate. Nos retiramos, no regresamos más. Y en ese inter, en, en ese, en ese inter, eh, un vecino, eh, practicaba taekwondo. Entonces, él me, me invitaba, eh, ocasionalmente, me decía, ¿por qué no vienes a entrenar? Y yo decía, bueno, si hay que mover las piernas, si hay que moverse un poco, vamos. Entonces, yo iba sin ninguna formalidad a su escuela de taekwondo. Eh, el maestro era exigente. Y seguramente veía alguna habilidad por ahí y, y me ponía a competir con, con los chicos más grandes que yo y, y de más grado. Y la verdad, me, me metían unas palizas. Eran, eran, eran rudos. Eh, cuando yo podía, pues yo hacía lo, lo que había aprendido antes de karate. Y, y a veces hacía barridos de karate o usaba más las manos. Y ellos se enojaban. Me, me regañaban porque decían, no, 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 eso no se vale aquí. Yo decía, bueno, de alguna forma me tengo que defender. Soy aquí el domi de todos. Entonces, tenía, tenía que, que defenderme de alguna forma. Lo, lo, lo que me trajo eso fue, pues obviamente más aprendizaje. Eh, aprendí. Y, y más adelante eso me sirvió. Eh, me sirvió mucho. Déjenme compartir este. Sí. Ok. ¿Qué ocurría en México? ¿Qué estaba pasando en México en ese entonces? Les quiero comentar que la, eh, en México hubo una división muy marcada en, a fines de los setentas. En los setentas se sembró. Hubo, hubo trabajo muy fuerte de, de las primeras personas que iniciaron la Federación Mexicana de Karate. Y, obviamente, en la década de los ochentas fue cuando se, se cosechó todo ese trabajo. El, el karate, a mi punto de vista, lo que yo considero que fue uno de los factores más, más importantes, eh, que, que fomentó esto, fue, obviamente, la, el, el impacto que hubo con las películas que en los ochentas, eh, se desarrollaron y llegaron a México. Eh, yo, yo, yo supongo que, que en Latinoamérica llegaron al mismo tiempo, más o menos. Y quiero comentarles, antes de pasar a lo siguiente, ¿qué estaba pasando en México? México, México, México tuvo, en la década de los ochentas, unas situaciones muy, muy fuertes socialmente. Eh, tuvimos, en el diecinueve de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, un terremoto de ocho punto un grados, que devastó a la Ciudad de México. Eh, fue un golpe, fue un impacto tremendo, eh, socialmente, eh, en todos los sentidos. La Ciudad de México colapsó. Pero eso, eso nos creó, a toda esa generación nos creó un sentimiento de, de ayuda, de darnos la mano, de apoyo y de luchar. Creo que eso fue fundamental, lo, lo que, lo que nos trajo esa, pues sí, esa desgracia a nuestro país, porque nos hizo una generación fuerte, nos hizo una generación luchona. Y, y bueno, fue lo que nos tocó vivir. Hubo otros eventos muy importantes, el campeonato mundial de fútbol en el ochenta y seis, que por cierto, los, los argentinos fueron los campeones, con aquel gol de, de Maradona con la mano. Pero bueno, este, así fue, hubo, 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 hubo esos eventos importantes en, en, en México. Eh, las películas, voy a regresar ahí a las películas, que quién de nosotros no las dio. Esas películas, pues sin duda que, que sí, sí tuvieron influencia en cada uno de nosotros, ¿no? Todo el mundo queríamos, eh, hacer karate como Daniel San, y patear como Jean-Claude Van Damme. Y bueno, la película esta de Best of the Best, no sé con qué nombre llegó por, por allá en Argentina, en Chile. Pero bueno, era emocionante, ¿no? Realmente te proyectabas cuando podías ver esas, esas películas. Y este, y, y bueno, creo que fue una gran influencia. Eso, eso ayudó a que las escuelas en México estuvieran llenas. Promedio, promedio, las escuelas tenían trescientos alumnos. Eran, eran, eran escuelas que estaban llenas. Y, y en algunos lugares había inclusive espera. Tenías que hacer una lista de espera para poder entrar en un, en un espacio, ¿no? Les quiero platicar, ¿qué pasaba? ¿Quiénes eran los campeones en ese entonces? Como les comenté hace rato, el karate estaba dividido. Se había dividido en, en el karate federado, en el karate oficial, y en otro tipo de karate, que se le llamaba, o se le llamó ahora, karate abierto. El karate abierto tenía cosas muy buenas, y tenía cosas no tan buenas. El karate federado, pues era más tradicional, ¿no? Estilos reconocidos, el Shotokan, Mashitoryu, por los maestros que llegaron. Entonces, había división. Yo entré en, en esa escuela de karate no federado. Yo no lo sabía. Yo no tenía todavía idea de lo que, a dónde iba, a lo que aspiraba. Y entonces, pues bueno, ir a una escuela de karate abierto tenía ciertas aspiraciones. Cabe destacar que había competidores de primerísimo nivel, competidores muy fuertes, muy fuertes, dentro de los dos, de los dos rubros. En México, en los años ochentas, en 1980, se dieron las primeras medallas de karate, con Rolando Sías y Wenceslao Aguilar. Ellos ganaron bronce en el campeonato mundial en España. Fueron los primeros mexicanos en ganar una medalla en un campeonato oficial. Quizá, quizá hubo otros, pero oficial fueron ellos dos. Un año anterior, en 1979, un profesor Oscar Mendiola, de Taekwondo, él ganó oro en Alemania. Él fue el primer mexicano en ganar una medalla en campeonato del mundo, en artes marciales. Era diferente, ya estaban obviamente las federaciones divididas, pero eso había sido. En 1984, hubo otra medalla, tuvimos una medalla con Ignacio Lugo. Él ganó en Holanda, medalla de plata. Ignacio Lugo, tengo entendido que era de la Ciudad de México, este profesor. Y, pues bueno, por ahí del 88, todos recordamos los Juegos Olímpicos de Seúl-Corea, donde el Taekwondo entra como deporte de exhibición y México logra tres medallas de bronce. No era todavía el Taekwondo oficial, pero ya contaba, para nosotros ya contaba eso. Y en 1992 tuvimos una medalla de oro con William de Jesús y un bronce con Mónica Torres y, no, me acuerdo, otra mujer. A grosso modo, eso es lo que estaba pasando con los competidores, quienes eran los competidores. Les quiero platicar una etapa diferente que yo brinco de ahí. Obviamente, entramos a la preparatoria después de que salí de esa escuela de karate. Entramos a la preparatoria y me encuentro a un amigo de aquella primera escuela que iniciamos. En un encuentro así en la escalera del colegio, me decía, bueno, ¿y tú por qué seguiste en karate? ¿Qué fue de ti? Y yo le dije, no, yo perdí la pista de sensei. Después intenté en otra escuela, pero no, ya no quiero hacer karate. Me dijo, oye, eso no está bien. Fíjate que yo estoy en una nueva escuela. Está padre, está bonito, estoy aprendiendo. ¿Por qué no vienes? Lo pensé. No lo pensé mucho porque en la tarde yo había pedido dinero a mi madre para ir a inscribirme. Entonces, fui a esa escuela. Cuando voy llegando al lugar donde mi amigo me había dicho que estaba esa escuela, encuentro un letrero de la asociación de karate donde tuve aquella mala experiencia. Se llamaba Okinawa la escuela, Okinawa Karateo. Entonces yo dije, bueno, era tan grande que seguramente es otro sensei, es otro ambiente. Voy a preguntar. Cuando entro a ese lugar, me encuentro con una persona que también marcó mi vida, César San Román. Un joven, en ese entonces, un joven muy entusiasta, karateka también. Y él abrió las puertas de su dojo, pero abrió consigo también la puerta de su corazón. Fue un hombre que quedó y que llegó como anillo al dedo para mí y para muchos compañeros, porque estamos en una edad muy susceptible. La adolescencia era tremendo, había situaciones familiares, había cosas que no te dejaban estar bien. Y César fue una persona que supo darnos exactamente lo que cada uno de nosotros necesitábamos. Él valoró mucho el que a mí me gustaba hacer combate, me gustaba pelear, y él me tomó de la mano y me dio exactamente lo que yo necesitaba. Me dio herramientas. Yo le agradezco mucho a él porque después de venir de ese golpe y ser un poco inseguro y pensar que era yo bastante malo para karate, él me hizo creer lo contrario. Me dio mucha confianza. Les quiero platicar una anécdota sobresaliente en esa temporada que estuve con él. Había un maestro de esa asociación que les digo que era muy grande, que era dueño de un edificio en una zona residencial en Tecamachalco, se llama. Una zona muy bonita en los linderos de la Ciudad de México. Y él montaba un ring de boxeo en medio del estacionamiento. Y él tenía un gran grupo de maestros que daban sus clases porque tenía tres tatamis. En su edificio eran tres tatamis. Y tenía, no sé, cerca de doce instructores, pero de súper nivel. Gente de verdad muy, muy buenas para competir en este ramo del karate abierto. Cuando estábamos ahí, este señor tenía la posibilidad de invitar. En diciembre hacía un evento muy especial e invitaba a los mejores competidores de toda la asociación, que era enorme, de cada escuela, a que vinieran a competir contra ellos, contra su grupo de profesores. En un par de ocasiones tuvimos la fortuna de que nos invitaran a competir contra ellos. Éramos niños, teníamos 18 años, 17 años, y competíamos contra maestros. Eran realmente, eran muy fuertes las competencias y muy emocionantes, la verdad. Era espectacular, te hacían sentir Rocky en ese ring de boxeo, ¿no? Y hacíamos una especie de karate, no puedo decir karate, pero peleábamos y movíamos las piernas bastante decente. Después de un tiempo al que era mi maestro, al joven César San Román, se le ocurre la maravillosa idea de hacer ese evento en una de las discotecas más famosas de México. El Magic Circus se llamaba. El Magic Circus era el boom. Todo mundo quería ir al Magic Circus. Y se le ocurre hacer una locura. Lo mismo que hacía el otro sensei, él lo quiso hacer en esa discoteca. Montó un ring de boxeo. Y se le ocurrió invitar a los mejores competidores de las otras escuelas. Era un suicidio. Nos iban a aniquilar. Éramos inexpertos realmente. Pero él volaba. La verdad es que él siempre tuvo confianza. Y lo interesante es que nos hacía sentir capaces de que podíamos hacerlo. No teníamos miedo de pelear contra los mejores de allá. Ese día, un buen día llego a entrenar y me dice, George, ya tengo competidor para ti. Y digo, ah, qué bueno, porque ya estaba yo preocupado. No había competidor para mí. Y dice, sí, este, ¿y quién es? Ah, pues vas a pelear con Ernesto Amador. Ernesto Amador. Ernesto Amador era el campeón de la categoría de pesados. Era un hombre más grande que yo de edad. Más fuerte que yo. Muchisísimo más experimentado que yo. Él era tercer dan, si no me equivoco, en ese entonces. Yo acababa de hacer cinta negra. Yo me sentaba en los torneos. Yo me sentaba fuera del área. A ver la categoría de cintas negras. Y yo veía a Amador y decía, wow, este hombre es espectacular. Y lo era. Era un hombre que tenía chicle en las piernas. Pateaba de una forma excepcional. Hacía lo que quería con las piernas. Y bueno, ese día cuando él me da esa fantástica noticia, pues bueno, ese día no dormí. Mis compañeros del dojo solo me ponían la mano y me decían, este, echa ganas, echa ganas. Todos sabíamos que era realmente un imposible lo que estaba pasando. César se encargó de darme confianza. En ningún momento me dejó clavarme. En ningún momento me dejó sentir que yo no podía o que era demasiado para mí. Entrenábamos, perdón la palabra, como bestias. Entrenábamos durísimo, durísimo. Y yo no podía quitar de mi mente contra quién iba a competir. Cuando llega el día, el día del evento, pues bueno, era algo fuera de contexto en México. Nunca antes se había visto algo así. Se vendieron las entradas. Obviamente invitamos a los papás. Iba mucha gente. Ese lugar estaba lleno. Y me toca hacer la pelea estelar, por decir así, con el maestro Ernesto. A quien le mando un abrazo, si algún día escucha esto. Entonces, pues empezaron las competencias. Empezó la disputa ahí con las otras escuelas. Algunas perdíamos, otras ganábamos. Total que cuando llega mi turno, el equipo estaba empatado. Empatado. Cuando yo me tenía que subir al ring a pelear, ¿tenía que ganar o íbamos a perder? Iba a perder todo el equipo, toda la ilusión, toda aquel emoción que habíamos fabricado durante tres meses, pues estaba en mis hombros. Era demasiado para mí. Además, estaban mis padres, estaba mi novia, estaban los papás de mi novia, estaba N cantidad de gente. Cuando yo subía al ring, que llegó mi turno, mis pies no tocaban el ring. Mis pies flotaban. Yo no podía sentir estabilidad. Yo sentía que eso era un sueño y que quería que se acabara pronto. Peleamos duro. La verdad es que nos golpeamos, nos pegamos durísimo. No le pude ganar. Pero tampoco me ganó él. Empatamos la pelea. Llegó al límite. Luego seguramente hicimos un punto más. Y luego paró la pelea empatados. La gente que estaba ahí controlando el evento decidió hacer una suma de puntos de las peleas ganadas, peleas perdidas. Y con ese empate, el equipo, nuestro equipo ganó. Yo todavía no entendía bien lo que había pasado. Estaba, había mucha euforia en el lugar. Yo solamente sentía golpes en mi cabeza y abrazos. Pero la verdad es que no entendía. Haber competido con Ernesto era una locura. Era algo muy difícil. Ese fue un evento importante en mi vida, que me dio mucha confianza. Una semana después, cuando llegamos al dojo, el maestro nos reúne y nos da una noticia. Una noticia difícil para todos. Nos dice, me tengo que ir de la ciudad. No voy a estar más aquí. La escuela la he vendido. Y yo espero que todos sigan, que no se desintegre este equipo y que sigan juntos. Sin más explicaciones. Fue un impacto tremendo. Fue una de las pérdidas, quizá a esa edad, más significativas para todos. Hubo lágrimas, hubo incomprensión, hubo enojo contra él por lo que había hecho. Terminó esa etapa. A la escuela que le había vendido la asociación esta, pues bueno, él mandaba instructores. Pero esos instructores eran con los que competíamos y a veces ganábamos. Entonces, era muy difícil, ¿no? Había cierto celo. Había cierta... Ellos con el afán de demostrar que sabían más. Y lo sabían. Ellos eran maestros. Nosotros no. Nosotros solo competíamos. Pero sí nos costó un poco de trabajo tener buena relación con ellos. Yo tomo la decisión de buscar nuevamente una escuela de karate. y no sé, no puedo explicarles exactamente por qué. Pero yo regreso a esa escuela donde había tenido aquella mala experiencia que nos habían dicho. Y me entrevisto con ese sensei nuevamente. Nos puso condiciones muy difíciles para poder entrar. Y las cumplimos. Quizá yo quería en mi mente demostrarle que yo era capaz de vencer y demostrarle lo que en ese momento no había podido hacer. Que ahora sí era capaz de hacerlo. Obviamente nos veíamos en los torneos. Y él me conocía. Él ya sabía un poquito más de mí. A partir de ese momento yo me hice amigo de este sensei. El sensei Sergio Cabral es una persona de gran renombre en México. Hasta ese entonces yo comprendí que era una persona con mucha autoridad. Muy inteligente. Y nos tendió la mano. Nos ayudó a abrir nuestra primera escuela de karate. Después de un tiempo que ya no estuvimos con él, conocí al maestro Genaro Maya. Genaro Maya, alumno del maestro Augusto Delfos González. Ahí conocí al maestro Augusto Delfos González. Y obviamente abrió. Abrió mi mente para otro panorama de karate. Yo no conocía. Habíamos visto en el campeonato mundial que se celebró en México en 1990. Habíamos visto karate diferente. Habíamos visto competidores que se movían de una forma rara. Pero yo no entendía por qué. Yo decía, caramba, si en esta escuela hay tan buenos peleadores, ¿por qué no están ahí? Y empecé a entender que el karate estaba dividido. Y que había un karate federado y un karate no federado. No había rumbo, no había, solo ibas a ser campeón de tu asociación, campeón de Estados Unidos y ya. Y acá no. Acá podía ser un panamericano, podía ser un campeonato mundial. Y eso abrió mi mente. Yo dije, yo quiero eso. Yo quiero probar eso. Un amigo de la infancia me decía, ven, yo te presento a Sensei, a Genaro, a Genaro Sensei. Yo te lo presento, yo te ayudo para que él te pueda aceptar. Fue interesante. Nos entrevistamos cerca de una hora, un sábado, y nos citó al domingo en la mañana a entrenar. Ese día yo quería llorar. Yo ya daba clases, ya tenía mi escuela, pero era muy complicado entender esa forma de karate. Por primera vez entendí que el karate tenía una estructura que tenía un orden y tenía un objetivo real. Yo no lo entendía. Yo pensaba que el karate era moverte como podías y hacer lo que pudieras. No, empecé a sufrir. Esa es la palabra. Nos puso una condición de entrenar un año sin parar, a mi esposa y a mí, y a mi hermano. Y entrenamos un año durísimo. Un buen día nos invita a desayunar y nos entrega un mello. Y nos dice, creo que ustedes se han esforzado y han hecho lo necesario para ser parte de la asociación de Shudokan. Entonces, pues bueno, eso fue muy emocionante para nosotros. Seguimos entrenando duro. Conocimos al maestro González Delfos. La verdad, esas referencias, el conocer a ese tipo de personas, me ponía en otro lugar. Empezaba a darse una cosquilla especial en mi vida. Yo quería ver más, yo quería aprender más. Obviamente, en los torneos, pues yo conocí también a un sensei que creo que él también hizo una gran diferencia en mi desarrollo. El maestro Rubén Canedo. Rubén Canedo fue, es hasta hoy, el mejor competidor en kata que ha tenido México en toda la historia. Logró un cuarto lugar en, creo que, ¿dónde fue en esto? En España, no me acuerdo en qué campeonato. Ganó un cuarto lugar en el de México también, pero no se premiaba el cuarto lugar. Solamente era 1, 2, 3. Entonces, él no alcanzó el podio. Rubén Canedo era un referente que el maestro Genaro Maya me decía. Rubén Canedo hace bien. Él es el mejor en kata. Él es el que sabe bien de kata. Entonces, nosotros fuimos a buscarlo. Rubén Canedo, igual, un tipazo, un hombre que me abrió y me hizo entender que el karate se tenía que llevar en las venas. Era un hombre espectacular para hacer karate. Era muy fuerte. Cuando íbamos a comer, que él venía, porque él vivía en Estados Unidos, en la frontera. Cuando él venía y entrenábamos, hacíamos el seminario, íbamos a comer a algún restaurante. Y yo le preguntaba, oye, sensei, ¿y cómo es este movimiento? Y él no paraba de comer. De repente se levantaba y sin decir nada, se ponía a hacer los ejercicios de una forma espectacular. Los meseros se paraban y decían, ese está loco, ¿qué tiene? ¿Se siente bien? Porque no se limitaba. Era un hombre que vivía, respiraba y sentía karate en todo momento. No importaba dónde estuviera. Al principio a mí me daba pena. Él se paraba y yo hacía así, no, sensei, no te pares hoy. Pero después, después lo disfrutaba, era un espectáculo verlo, cómo se movía. Y él tenía una teoría y decía, mira, todo lo que podamos hablar, tú tienes que llevarlo a la práctica. Y él decía una palabra, perdón por lo que digo, pero él lo decía, decía, no puedes ser un karateka del libro. Tú no debes ser un karateka de hora nalga sentada. Tienes que demostrar lo que dices. A mí no me digas que tienes que girar y que el movimiento tiene que ser. No, él se paraba y lo hacía. Y él me enseñó eso. Él me decía, tú tienes que demostrar con el ejemplo. Había, había veces que él venía al seminario, dábamos un seminario de tres horas. Terminabas con los pies molidos. Íbamos a cenar, seguíamos hablando de karate. Llegábamos a casa porque él se quedaba en casa. Y yo decía, bueno, es momento de descansar. No, era momento de seguir. Movía los muebles, movía la sala y decía, vi que tuviste esta falla en el seminario. Hazlo. Y una, y otra, y otra, hasta que salía. Y luego se paraba él y decía, ahora es esto. Y bueno, eran las cuatro de la mañana y mis ojos se cerraban. Yo ya no podía más. Yo estaba rendido. Y él como, como fresco, jovencito. Hasta que me decía, ya lárgate, vete a dormir, ya estás durmiendo. Entonces, bueno, Rubén Canedo, un tipazo de karate. A él le aprendí mucho, le aprendí mucho. Él fue el culpable de dejar la vara alta para mí. Él dejó la vara muy alta de karate. Él formó parte del consejo técnico de la Federación Mundial de Karate unos años y él me platicaba. Él se bajaba del avión y cuando bajaba del avión, el primero que se enteraba de los cambios que había en la Federación Mundial era un servidor. Y era yo privilegiado porque a mí me lo decía antes de reportar a la federación. Yo ya sabía los cambios. Y él se juntaba con grandes maestros, con Omezo Sakumoto, que era el líder del consejo técnico, y con otros grandes maestros del mundo. Y decidían, cuando estaba el tema de las katashiteis, recuerdan, que cómo tenía que ser Seyenshin, Basaidai. Bueno, ellos eran los que decían cuál era la que tenía que hacerse. Hubo después una separación, nos separamos. Él siempre me dijo, Jorge, cuando tú consideres que tienes que caminar, que tienes que aprender de otro maestro, nunca te detengas. Nunca te detengas por mí. Tienes que luchar y buscar las cosas que tú quieres. Siempre yo pienso que a las personas nos da miedo buscar nuestros propios sueños, porque a veces queremos repetir lo que alguien ya hizo, o lo que alguien logró. Y de esa forma, pues se complica, porque se pone muy alto el parámetro para poder lograrlo. Es aquí donde yo comienzo a cuestionarme hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero hacer. El maestro Canedo me inculcó que yo tenía que buscar ser diferente, que yo no podía ser igual que los demás. Él realmente me enseñó lo que era el cariño por el kata, por el karate tradicional, por el bunka. Él fue el culpable de meterme eso en mi mente. Y al mismo tiempo, me ayudó a ser un gran equipo de campeones, un gran equipo de chicos que se pudieron desarrollar muy fuerte. Gracias a Dios, gracias a él, yo pude hacer muchos campeones nacionales, pude, pude, a mí ya no me había alcanzado el tiempo, ya no me iba a alcanzar el tiempo para yo lograr algunas cosas. No sé si lo pude haber hecho, pero, pues bueno, ya no me alcanzó el tiempo. Mi hija mayor estaba compitiendo en ese entonces y había veces que ganaba, que se metía a las finales y que era campeona nacional. Y un buen día, mi hermano que no vive en México, llegó de visita, de vacaciones y nos veía entrenar. Y él obviamente quería convivir con la familia y nosotros decíamos, es que estamos entrenando o tenemos que ir a un torneo, vamos a regresar, a llegar un poco tarde. Y él le llamó mucho la atención eso y me decía, oye, ¿y qué resultados ha dado tu hija, Abril? ¿Qué es lo que ha ganado? Que pues ha ganado el campeonato, ha sido algunas veces campeona nacional. Y entonces él me decía, ¿y por qué no está? ¿Por qué no va a los Panamericanos? ¿Por qué no queda seleccionada? ¿Qué pasa? Yo no le pude contestar. La federación, como en todas las federaciones y como en todos los deportes, pues a veces no se hacen las cosas de la forma correcta. A veces no apoyan a los competidores de la forma correcta. Y eso es desalentador, eso es muy triste para los atletas. Entonces, él nos dio la oportunidad y nos dijo, ¿de verdad quieren competir? ¿Quieren hacer esto a buen nivel? ¿Les gustaría ir a competir a Europa? Esto que les voy a platicar no lo saben muchas personas. Pocas veces lo he platicado. Él nos financió un viaje a Europa, organizó unos torneos que, o más bien, hizo cuadrar las vacaciones con unos torneos por allá. Y fuimos. Nos fue muy bien. Nos fue muy bien. Mi hija pudo ganar sus categorías, compitió en otras categorías y ganó primer lugar. Esto a mí también me cambió mi cabeza. Porque yo dije, ups, esto es lo que yo quiero. Yo creo que si muchos mexicanos tuvieran esta oportunidad, habría más posibilidad de ganar. Y yo me meto en mi cabeza, tengo que hacer algo diferente. Si yo realmente quiero avanzar en esto y aprender, yo tengo que cambiar y tengo que luchar por hacer cosas diferentes. El primer tope que todo mundo tenemos cuando tenemos un proyecto es el no. Regularmente, cuando uno quiere hacer algo, te encuentras de lleno con no. Y yo, necio, pues, ¿por qué no? Debe haber una forma de hacerlo. Debe haber un método para hacerlo. Ya lo logramos de una forma, tenemos que seguir luchando. Y es cuando empiezo a buscar Japón. Yo, obviamente, mi sueño era buscar un maestro japonés. El maestro Rubén Canedo había dejado la vara altísima. Y con todo respeto, de verdad, con mucho respeto lo quiero decir. En México, yo no creo haber encontrado a nadie. No iba a encontrar a nadie que me diera lo que ese hombre me pudo enseñar de karate. Me costó trabajo. Tuve que, empecé a buscar en Japón, escribía a las asociaciones, a los hermanos Hasegawa, que eran los campeones de equipo en el Mundial de México, que ahí los había visto. Pero, pues, obviamente no tenía respuesta. Un buen día, dando una clase normal en el dojo de uno de mis alumnos, llegan unos chicos japoneses. Y me piden permiso de entrar a entrenar. Entonces, yo dije, con mucho gusto. Vas a entrenar. Las puertas de mi escuela siempre están abiertas para las personas que tienen buena intención. Cuando estos chicos entrenaron, estuvieron ahí unas vacaciones porque venían de Japón. Ellos estaban estudiando en Japón. Y la mamá, me entrevisto con la mamá y me dice, oiga, muchas gracias por darles la apertura a los chicos. Ella, mexicana, casada con japonés. Quiero decirle algo. Hemos platicado mi esposo y yo, y los hijos, y le queremos dar esto. Y me entregó un sobre. Yo no sabía qué era eso. Pensé que era una carta. Entonces, se me hizo fácil y la abrí. Había muchos dólares ahí. Y ella me dijo, nosotros queremos que usted conozca Japón. Nosotros vemos que usted ama esto de karate. Y nosotros queremos que usted conozca nuestro país. No es mucho dinero, pero es suficiente para que usted compre los boletos de avión y un poco más. Hágalo. Me puse en contacto con mi hermano y le dije, oye, vamos a Japón. Mira lo que pasó. Acaba de ocurrir esto. Y él me dice, ok, nos vemos en Japón. Él vuela de Europa para allá, yo de México. Y nos encontramos en Japón. Yo estaba desesperado porque no había, no tenía nada. No sabía a dónde iba a llegar. No sabía a qué escuela iba a buscar. Había escrito, pero no había tenido respuesta. Llegando a Japón, él me dice, creo que tienes que tomar esto con calma. Disfrútalo. Si encontramos algo de karate, qué bueno. Pero si no, disfrútalo. Decidimos tomar un avión para ir a Okinawa y conocer el lugar del nacimiento de karate. Ese era mi sueño. Yo quería vivirlo. Un día antes recibo un email de Yumi Hasegawa, precisamente la hermana de los Hasegawa, del equipo aquel japonés, campeón de kata por equipo. Y me dice, ¿usted está en Tokio ahora? Sí. Puede venir el jueves a una clase que vamos a tener. Y yo le dije, ups, perdón. El día de mañana salimos para Okinawa. Ah, ok. No se preocupe. Cuando usted vuelva, podemos platicar. Yo decía, híjole, qué cosas, qué decisión. Volamos a Okinawa y pues bueno, yo estaba desesperado. Yo quería ver karate. Yo quería conocer. Yo quería encontrarme a un maestro de karate. Llevaba referencias porque yo había escrito antes, pero no tenía nada conciso. Un día en la tienda de Shureido, como todo buen turista a la isla de Okinawa, pues tienes que ir a la tienda de Shureido a comprar una cinta, un karate y algo. Y cuando llegamos a la tienda, había muchas personas ahí de Europa, sobre todo de Europa. Estaba llena la tienda y ruido y muchas cosas. Entonces, bueno, estuvimos ahí viendo en lo que los atendían. Y platiqué con un maestro de Portugal. Ahí nos medio entendimos. Y yo le decía, bueno, ¿por qué hay tantas personas? ¿Qué está pasando? Y me decía, es que esta es nuestra convención anual de Gojuryu. Esta es la... Cada año hacemos una convención y esta es la más importante. Aquí puros séptimos danes, sextos danes. Y pues bueno, estamos los líderes del mundo del Gojuryu. Y yo dije, wow, y hay posibilidad de que yo vaya solo a mirar. Yo quiero mirar. No. Usted no puede hacer eso. Usted, además, ¿usted de qué línea es? Bueno, pues yo hago Shitoru. Uh, menos. No, 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 no. Usted en la isla no va a encontrar Shitoru. Si acaso en Japón, pero aquí va solamente Gojuryu, este, algunos estilos más tradicionales, pero no creo. Bueno, yo ya estaba acostumbrado. Ya venía yo curtido de estos buenos tratos en mi país. En México, en México, yo creo que también en otros países, pero hay un sentimiento especial. En México hay mucho celo. En México se habla mal de otro sensei. En México, si tú no eres de la organización, entonces estás mal. Si tú no haces como hace mi estilo, entonces no sabes. Eso es desagradable. Luchar con eso tantos años es desgastante. Y yo ya iba curtido. Yo ya no me dolían esas expresiones, ¿no? Entonces, cuando él me dice definitivamente no, dije, ok, te entiendo. No problem. Se fueron y nos quedamos con los encargados de la tienda y platicando. Decían, ustedes son españoles, ¿no? Somos de México. Ah, ah, ok. Entonces, yo no sé. Creo que no se entendía muy bien con los españoles, pero bueno, ahí nos atendió. Y se me hizo fácil preguntarle, oiga, el maestro Sakamoto Tsubo, de Riverview, ¿dónde tiene su dojo? Y ella me decía, ¿lo quiere buscar? ¿Quiere contactar con él? Yo decía, solo quiero saber dónde está su dojo y me gustaría ir a ver. En dos semanas iba a ser el Premier League de Okinawa. Y los alumnos del maestro Sakamoto, el equipo actual campeón de Kiyuna, de Arata y de Wemura, pues son alumnos del maestro Sakamoto. Yo decía, yo quiero verlos. Solo quiero verlos como entrenan. No me importa nada más. De repente, una de las personas que estaba atendiendo se fue y regresó con el teléfono y nos dice, ¿me puede usted anotar su nombre? ¿De dónde viene? Por favor. Sí. Traía yo una tarjeta y se la di. Regresó. Y me dice, dice el maestro Sakamoto que si usted quiere entrenar el día de mañana en su dojo. Yo dije, ¿Sakamoto Tsubo? Sí. ¿Está aquí en la línea? Pues claro que sí. Pero por supuesto que sí. ¡Guau! O sea, esa era como la culminación de uno de mis sueños, poder hacer algo con un sensei y además de la altura de maestro Sakamoto. Nos imprimió el mapa, fuimos a ver dónde era para no tener errores al otro día de horario. A las 7 de la mañana yo ya te había puesto mi karategi, me pasé la parte de la noche entrenando mis katas de ryu-riu para no verme tan piedra, pero bueno, estaba yo muy emocionado. La clase era hasta las 6 de la tarde. Cuando llegamos en la tarde, nos recibe Yuka Shimizu, que es la mano derecha de maestro Sakamoto y nos dice, bueno, bienvenidos, recibí este mensaje, sabía que ustedes venían, pero la clase es a las 7, ahorita es clase de jóvenes y maestro Sakamoto no llega hasta las 7. Si quieren irse y regresar, háganlo, o si se quieren quedar, bienvenidos. Entonces, yo no me movía de ahí, yo quería ver, yo quería ver cómo daban una clase, yo quería entender. Es toda esa idea que yo traía del karate, esa rigidez, esa formalidad, se empezaba a desplomar y se empezaba a hacer polvo frente a mis ojos. Yo no me cabía en la cabeza que los niños de Okinawa eran niños perfectamente normales, que daban guerra, que eran indisciplinados, que gritaban, que había un grupo de mamás dentro del tatami sentadas allá en un rincón. Eso para mí me causó un cortocircuito en la cabeza, porque yo me imaginaba aquel karate formal, rígido, como en México varias veces me sacaron del dojo, yo como visitante, porque me crucé de brazos. ¡Sálgase! ¡Usted no es digno de karate! Y yo me espantaba, y yo creía que así era el karate de Japón. Cuando indicaban que la clase iba a comenzar, en ese momento, ese grupo de niños y ese grupo de personas se transformaban, y entonces se convertían realmente en personas disciplinadas. A mí me faltaban ojos para poder entender y poder tratar de absorber todo lo que yo estaba viendo. A las siete de la noche se aparece por la puerta el maestro Sakumoto. Me levanto como con un resorte y el maestro se acerca a mí, los saludo, y me dice, voy a cambiarme, cámbiese y ahorita entramos. Igual, me temblaban las piernas, yo no creía lo que estaba viviendo, yo no podía entender esa magnitud de lo que Dios me había permitido con este sensei. Cuando entro, me explica y me dice, el día de hoy nos toca hacer clase de kobudo, no vamos a hacer entrenamiento de kata, pero yo quiero que usted se siente aquí y vea al grupo y me diga cómo los ve. Entonces, yo me sentía, ¿cómo le voy a decir cómo los veo? Pues, creo que no puedo ni abrir la boca de eso. Empezaron a llegar, empezaron a llegar los chicos que iban a entrenar, personas adultas, cintas negras, y pues bueno, empezaron a llegar todos los conocidos. Maestro Sakumoto tiene muchos campeones que han sido campeones del mundo, mujeres, hombres, de todo. Y cuando empiezan a llegar, bueno, yo decía, no puede ser, lo voy a ver, lo voy a ver a tres metros de distancia, voy a ver cómo entrenan. Y yo estaba sentado al lado de Maestro Sakumoto, yo le preguntaba cosas del Riverview, él me preguntaba cosas de México, y bueno, estuvimos platicando un rato, hasta que se paró y me dice, pásale. Entonces, me meto a la clase, yo diciendo, no quería hacer Kobudo, entonces, obviamente me formo hasta atrás. Y empieza, Sensei, con una, con un ritmo espectacular y monstruoso para mí. Imagínate tener ahí adelante a Ryo Kiyuna, a Kinyu Arata, a Uemura, a Shimizu, era, era una locura. Y, seis katas al hilo, seis katas al hilo. Yo ya no podía respirar. Okinawa es, obviamente es calor, hace mucho calor. Yo, yo no sé si Maestro Sakumoto vio que estaba a punto de infartarme y paró, y me dijo, tomen aire, tomen agua. Se me ocurrió sacar la cabeza a la calle, pues no, era peor, porque no había acondicionado afuera. Yo ya no podía. Y me dijo, ahora venga, siéntese aquí conmigo y empezaron a hacer Kobudo con el Bo. Terminó la clase. Yo le agradecí mucho al Maestro el gesto que había tenido en abrir las puertas sin conocerme. Me preguntó a qué distancia vivía yo de San Diego, California. Le dije, tres horas tal vez en avión. Me dice, ok, yo no sabía por qué me preguntaba. Cuando terminó la clase, estábamos fuera ya del dojo en la calle, sentados en la banqueta y yo veía cómo le habló a Kiyuna Río y le dijo, ven, y le empezó a corregir su nekoashidachi. Nadie se metía, nadie estorbaba, solo él con Kiyuna. y obviamente pues todos podíamos ver. En un tiempo después llegó un auto a recogerlo, al parecer la hija del Maestro y todos fueron, todos fuimos porque obviamente yo también y nos acercamos al auto, le ayudaron a subirse al Maestro y cuando el auto se fue, todo el grupo hizo una reverencia y se quedaron ahí. Yo, yo no podía entender eso, yo decía, no es cierto, esto, esto es de verdad el cariño que le tienen a este hombre, el respeto que le tienen a este hombre, algo tiene que hacer, algo especial tiene que hacer. Se habían destruido todos esos mitos que yo tenía en mi cabeza de karate, esa rigidez, esa, este, no sé cómo decirlo. y yo dije, esto es lo que yo quiero para el resto de mis días, yo quiero esto, yo no sé qué voy a hacer, yo voy a luchar por algún día poder formar parte de estas líneas. Cuando regreso a México, me pongo a buscar y encuentro en San Diego, California, al Maestro Arashiro, Tomohiro Arashiro. Me puse en contacto con él, estuvimos platicando, nos vimos un par de veces y en 2017 fue aceptada nuestra afiliación a las líneas del River U. Me siento honrado, me siento realmente honrado porque encontré en el Maestro Arashiro otro, perdón, otro extraterrestre también, un hombre súper amoroso, súper gentil, súper amable y un tremendo karateka, tremendo karateka. Gracias a Dios porque me ha permitido aprender de ellos, formar parte, siento una gran responsabilidad al formar parte de esta asociación. es una asociación que no es muy grande. Habemos pocas personas, en México habemos dos escuelas, en Argentina hay una, en Chile y en Estados Unidos. Con esto quiero terminar, quiero agradecerles a todos y a mí me gustaría un mundo mejor con menos críticas y más amigos. Me gustaría un mundo de karate con menos mentiras y más honestidad. Me gustaría en definitiva un mundo mejor para nuestro querido karate. Les quiero agradecer a todos el tiempo, espero no haberlos aburrido con esta historia y pues bueno, muchas gracias a todos por permanecer y escuchar. Gracias. Adelante Senpai Estefano. Bueno, la verdad que no estuvo bastante atrapado con toda su compartir, su comentario, su vida. Estos mexicanos son todos pasión. Yo les voy a pedir que, bueno, ahí Pimentel le está pidiendo la palabra, que vayan anotándose o haciendo por chat las preguntas y ahora le cedimos la palabra a Senso Quimantel. Bueno, Jorge, más allá de tu relato tan exclusivo y tan mexicano, porque ha sido una novela que has relatado y realmente me has tenido enganchado hasta el último verbo, hasta el último sustantivo, las cualidades que has recibido. Ahora, yo creo que lo que has descrito en los últimos tres párrafos que mencionaste, creo que quería adicionar y abonar a tu descripción, que creo que es una necesidad que tuvimos todos aquellos que nos formamos en una época donde nuestro primer aprendizaje fue muy violento, muy violento tanto socialmente como físicamente. Cuando vos mencionaste a un par de personas quiero decirte que sumando a tu descripción Francisco Sías, un competidor que yo conocí en España del 80, en el Palacio de los Deportes de Madrid y lamentablemente descalificó a mi querido hermano del karate que fue Miguel Sánchez en la pelea preliminar a llegar a él a su tercer punto. Creo que por ahí andaba diciendo pero más allá de esto que fue una descripción anecdótica y biográfica de esta persona que lo vi realmente técnicamente una persona muy capacitada para llegar al lugar futuro. quería decirte que hoy a nivel hasta diría en lo que podríamos definir como el Gendai Karate o el Kindai Karate todas esas necesidades que se llamas se están poniendo en evidencia en cualquier parte del mundo. yo creo que no es una casualidad que lo hayas planteado porque creo que acá nosotros en nuestro país con todas las contingencias sociales que tenemos nos planteamos eso porque creo que desde la amorosidad desde el respeto que nos plantea esa amorosidad esa emocionalidad que nos transmite el espíritu y los distintos maestros que han tenido también este factor de necesidad han eliminado prácticamente todo ese tipo de situaciones traumáticas y conflictivas para todos aquellos que tuvimos la oportunidad de comenzar en los años 70 hoy nuestro Karate es diferente o por lo menos lo queremos hacer diferente yo no sé si lo logramos pero pretendemos que sea diferente la descripción que haces de los chicos es así nosotros con Gabriel y otras personas hemos visto que los chicos cuando el sensei dice llame Kiyotsuke boom todo adentro parece que la zona de desprolijidad que existía hasta ese momento pasa a ser una zona de un abono totalmente protocolar y enigmático y entra en un tipo de de territorio totalmente ajeno a nuestra conducta ahora bien te agradezco infinitamente porque más que en una pregunta le voy a dejar lugar a aquello que era mi agradecimiento darte por hacer esa descripción tan tan particular que no he esperado otra cosa con el tono de voz y las palabras que usé así que te agradezco mucho porque realmente me remontaste a una situación emocional que viví por los años 70 porque fue igual que a ti así que te agradezco mucho agradecido yo Gerardo bueno vamos a escuchar la pregunta de Coronel infaltable y luego Pedro Franco Jorge muy lindo lo tuyo gracias por compartirlo con todos nosotros yo siempre me pregunto sobre un montón de cosas que en una de esas no tendría que preguntarme pero a vos no te parece que tendríamos que todos nosotros aprender a no decirle a los chicos cuando están jugando antes de que empiece la clase se terminó el juego ahora se hacen las cosas en serio no podríamos encontrar según vos y tu experiencia una manera en que sea una continuación de ese estado natural de todos los chicos la enseñanza del karate que pensás vos mira Amilcar yo creo que karate es importantísimo en el desarrollo de las personas pero siempre pasa un segundo término y deja de ser importante aprender a tirar patadas y a tirar golpes cuando logras hacer match con el niño hablando de los menores y logras hacerles entender que la honestidad que la forma de conducirse dentro del tatami tiene que ser la misma que hagan afuera con su familia en su colegio cuando logras hacer esa conexión con el alumno y logras hacer un vínculo creo que lograste hacer karate realmente más que más que físicamente eso eso para mí pasa después y queda solamente como un un recuerdo pero lo que realmente se crea en el corazón de tu alumno contigo el respeto el mismo respeto que tú tienes a él ese amor y amistad para mí no tiene valor Amilcar gracias bien lo escuchamos a Franco Recauso y luego Mancuso muchas gracias bueno antes que nada la verdad que muy buena toda su plática porque es impresionante la pasión que transmite y además como que habla usted muy bien no nada yo le quería consultar porque me parece que cuando estuvo usted en Okinawa porque me parece que estuvimos más o menos en la misma época porque había mencionado que de lo de la Premier League y yo fui a competir a esa Premier League creo que fue la de 2014 no sé cuándo estuvo estuvo usted estuve un año después en 2015 yo estuve ahí en 2014 también me tocó ver ahí al equipo de Catas ¿cómo nos fue allá? ¿cómo te fue a ti Franco? quedé bronce wow felicidades sí que fue para mí una de las mejores medallas que tuve porque fue histórica además fue la primera medalla de la historia de mi país en Premier League y fue muy bueno pero bueno hubiera querido el oro pero no pasó no pero la verdad que ese equipo es increíble la verdad que no soy un experto ni mucho menos pero me acuerdo que digo este es el mejor torneo de Catas pero mejor que un mundial porque había mucha gente japonesa que no sé estaba entre las mejores del mundo pero en el mundial no no la veía porque solamente iba uno sí al mundial entonces ese torneo impresionante no sé si hay un mejor torneo de Catas de tanto nivel pues fue increíble y me acuerdo que la final era el equipo en ese momento campeón del mundo japonés que que era de Shotokan y estaba este equipo surgiendo porque era un año antes era 2014 y me acuerdo y yo decía yo no soy un experto ni mucho menos pero a mí me encanta ver Cata y yo decía no yo esto lo tengo que ver de cerca y estaba el estadio súper lleno y yo me bajé de mi lugar y me fui al tatami de al lado a sentar que no estaba utilizándose porque ya eran las finales y digo acá voy a estar tres segundos y me van a echar pero yo si tengo una posibilidad de ver de al lado esto lo voy a ver y no me echaron creo que había tanta expectación por ver eso que ni me vieron y estaba al lado de lo de la prensa o sea me quedé al lado como alguien de la prensa y no increíble la verdad que ganó el equipo de Okinawa pero me acuerdo que el Cata fue parejo fue muy parejo increíble los dos equipos pero el Bunkai no no impresionante estaba ese Kiyuna no no la verdad no no vi a alguien creo no volví a ver a alguien que tenga tanto Kime no no indescriptible la verdad yo como no soy un experto no lo sé apreciar tan bien pero no me hace falta ser un experto para para ver eso que fue impresionante impresionante y la verdad que haber entrenado con ellos los felicito Sensei porque ha sido muy bueno fue fue espectacular así como lo lo describiste tú con esa misma pasión que lo estás diciendo así lo sentí yo cuando sientes que el tatami vibra y se te mete y lo y lo puedes sentir sin decir una palabra es indescriptible no este sí así con esa pasión como lo acabas de decir Franco exactamente increíble sí 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 bueno muy bueno su toda su chapa Sensei le deseo lo mejor le desea lo mejor gracias Franco gracias gracias bien gracias a los dos vamos a escuchar a Carlos Mancuso y luego a Gabriel bueno pasaron los nervios no sé si pasaron pero aquí estoy bueno pero entretenidísima la charla Sensei y aparte Jorge cada momento tuyo es parte de de recorridos similares nuestros o sea recordar que uno vio Operación Dragón once veces o o o un montón de momentos que nos hiciste recordar de nuestros inicios y nuestra búsqueda permanente y nuestras trabas y nuestras frustraciones y a su vez nuestros incentivos para seguir buscando yo lo que te quería preguntar dentro de se me ocurren muchas cosas pero te quería preguntar un poco desde tu perspectiva del tiempo en el paso del tiempo y tus experiencias que son muy ricas y muy válidas este que pensás de las estructuras este federativas nacionales en cuanto a que digamos un poco muestran una parte de lo que es karate a ver si entendí tu pregunta yo siento que la federación las federaciones obviamente necesitan tener un aspecto económico para poder caminar si no tienen ese combustible pues no hay forma de de dar avance donde yo siento que se pierde un poco es cuando la administración deja o rompe el vínculo con el con el atleta ese ese es el momento crucial yo creo porque muchas muchas personas que dirigen la federación fueron atletas vivieron lo mismo sufrieron lo mismo y cuando olvidan eso que ellos vivieron y que ellos padecieron por la política o por otro aspecto yo creo que llevan en retroceso al karate y cualquier deporte debe ser similar ¿no? eso eso es lo que yo creo que no se debe romper el vínculo de lo que es un atleta no sé si te respondí Carlos sí 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 entiendo muchas gracias y te felicito por tu exposición que fue muy muy rica gracias Carlos te agradezco mucho bien ahora le damos la palabra a Gabriel que en su cumpleaños prometió una torta virtual pero la vamos a dejar en otro momento adelante Gabriel muchas gracias senpai bueno Jorge quiero quiero agradecerte fundamentalmente por la emoción que nos transmitiste por tanta transparencia a mí en lo personal esto que contaste me trajo un recuerdo a los 13 14 años creo que eran los 14 en el cual yo entrenaba con un compañero que se llamaba Galarza en ese entonces era cinta verde me había estado entrenando porque ese sábado por primera vez el maestro Pimentel nos había permitido participar de un comité interno era mi primer comité habíamos estado entrenando toda la semana con Galarza y cuando me toca pelear me llama Sanse y Pimentel con un cinta negra creo que era era un brasilero creo que teníamos en el grupo cuando me tocó pelear con el brasilero no le pegaba ni al aire estaba desesperado y me acuerdo que me puse a llorar me puse a llorar en el tatami y me fui corriendo al vestuario llorando y en ese momento eh vinieron mis compañeros apoyarme incluido este cinta negra este competidor pero también mis compañeros jóvenes de mi edad incluso más chicos que yo eh y pensaba cuando te escuchaba y transmitías esta emoción eh como como nos ancla a todos con alguna experiencia en la cual muchas veces la frustración es una de las mejores enseñanzas que nos deja el karate y que lindo que es esto que tenemos que lindo esto que tenemos que en algunas en algún sentido independientemente de las fronteras eh nos hace crecer y nos hace sentirnos unidos y mejores personas y bueno quería compartirte esto como agradecimiento al regalo de esta hermosa plática que nos nos diste y quería concluir con una pregunta si nos molestia adelante gracias jorge dado que has transitado diversos estilos diversos territorios eh te preguntaría qué representan los estilos para ti hoy en tu karate y qué representan eh si nos puedes contar un poco las hortas artes parciales muchas gracias ¿qué representan para mí los estilos te lo voy a definir en una palabra división nada más división formas diferentes de pensar el conocimiento de karate es es vasto eh yo aprendí algo de maestro Rubén Canedo y él decía tú tienes que ir y aprender de Shotokan y de tienes que ir y aprender de Gojuryu y tienes que ir y aprender de Shitoryu y de uno y de otro y de otro maestro es la única forma que vas a poder entender y vas a poder más o menos lograr captar la esencia de karate yo creo que como las religiones en cuanto se han hecho eh denominaciones lo único que han traído es división yo yo no estoy eh en desacuerdo con los otros estilos de karate me gustan los otros estilos de karate eh pero realmente lo que yo encontré que me hizo que me cautivó y que me logró este agarrar fue la el aspecto humano Gabriel eso eso fue lo que me cautivó no importa el estilo si tú tienes una buena eh entendimiento con tu sensei y con tus compañeros de grupo estás en el estilo correcto muchas gracias Jorge no sé si alguien más quiere hacer un comentario yo lo personal a Jorge cuando lo fui conociendo en este medio empecé a quererlo y Carlos un gran aspecto por lo que él transmite evidentemente lo que transmite es personal pero hoy hoy en lo que pudo desarrollar con este powerpoint y todas sus cosas personales sus anécdotas eh como dijo Franco es como que contagia es como que uno le despierta a las partes que tenía olvidada Solomera yo cuando nace Jorge yo empecé a practicar karate así que un poquito más de edad nomás a los 15 años empecé y año 71 y realmente eh es como que se renueva esta llama nosotros acá en Rosario que es la ciudad de la bandera de la creación tenemos la llama votiva es una llama que está en el monumento que está permanentemente encendida la mayoría de las veces nos la vemos salvo que hagamos el paseo por ahí es que el karate en el interior es como se llama votiva jamás se apaga siempre está encendida una llama de color roja amarillento pero fuerte y y bueno Jorge eh al menos en lo personal logra despertar logra alimentar esa llama ¿no? y bueno es lo que yo siento realmente muchísimas gracias a este a este foro este desarrollo personal y de distintos ámbitos realmente nos enriquece y a mí me hace a mí me hace mucho bien en el personal de hecho creo que lo que estamos participando no lo hacemos para distraernos sino que estamos prendidos acá a esta pantalla de esta nueva normalidad así que nuevamente muchas gracias gracias a ti Carlos falta la foto Jorge ¿dónde están las fotos? tengo algunas fotos este son poquitas si quieren verlas pongo algunas después piate y quería hacer una pregunta Carlos sí también Vilma es una cuestión de género si están de acuerdo adelante Vilma Sensei y luego Enrique Sensei muchas gracias bueno Jorge más que hacerte una pregunta quiero agradecerte realmente tu charla es pasional espectacular creo que a todos nos ha traído un poco el recuerdo de toda nuestra vida de karate nos ha llevado a nuestros inicios de cómo eran las clases y cómo nos manejábamos en ese momento y lo que ha cambiado y ha evolucionado en el transcurso de nuestra vida dentro de karate y nosotros mismos tal vez establecemos de que hoy por hoy no se pueden dar clases de karate ni tomar clases de karate como se hacía hace 30 años atrás creo que es parte de toda esa evolución y tu experiencia realmente ha sido riquísima yo he tenido un vínculo con vos antes a pesar de no conocernos personalmente nos ha unido durante un tiempo la escuela misma de karate y comparto con vos en que los estilos dividen que en realidad no existen estilos en karate es simplemente karate y que esa división en estilos ha sido más vale provocada por egos personales o por cuestiones económicas que llevaron a esas divisiones pero que en esencia karate es karate y que tenemos que vivirlo conociendo abriéndonos y conociendo la historia y la práctica de otros estilos gracias gracias por tu charla por tu pasión que realmente contagia y bueno gracias al foro por por esta posibilidad de estas charlas en estos encuentros gracias a ti Vilma y gracias a ustedes también por esta apertura muy bien bueno Kike Piatti te estamos escuchando bueno quiero saludarlos a todos y bueno un agradecimiento más para Sensei Jorge realmente estoy como Sensei Santo Pietro de Italia por momentos casi llorando porque toda esta emotividad con toda esta historia y viendo que es un poco reflejo de la mayoría que están ahí en el panel porque me acordaba cuando Sensei Pimentel comentaba sus primeras experiencias de viaje a Japón pasando situaciones similares me lo imagino acá yendo a Italia a la mayoría de los que están ahí pasando por situaciones similares para nosotros los humildes discípulos que por ahí nos damos el lujo de tomarnos unas pequeñas vacaciones en el tiempo y luego retomar sabiendo que están todos ustedes que con tanta pasión que con tanto amor es para mí la palabra han seguido en el camino del karate y que realmente están manifestando toda esta experiencia pero con un profundo sentimiento que realmente llena de luz el alma así que bueno mucho más una conexión a lo mejor quizás sensible porque tengo una de mis hijas viviendo allá en México en este momento así que un profundo agradecimiento por este relato hubo momentos de que me ha impactado ya les digo por la correlación como decía Sensei Mancuso también donde ha despertado en cada uno la propia historia de vida de karate y por eso hoy son nuestros conductores por todo ese afán ese esfuerzo ese amor por este arte más allá de las diferentes escuelas así que profundamente agradecido gracias a ti Enrique gracias bien yo por lo pronto no veo que haya alguna otra pregunta comentario no sé Gaby si si Jorge quiere mostrar alguna foto que amenazó pero todavía no veo a ver les comparto quizá estén en pero les voy explicando un momentito mientras Jorge busca las fotos si no tiene inconvenientes iré me parece agradeciendo a la presencia de toda la familia de las artes marciales que está presente en particular a Santiago Sensei desde Bahía Blanca que nos honra nuevamente con su presencia muchas gracias maestro y mientras Jorge se prepara les tomaré tres segundos para anunciar las próximas charlas de Karate Virtual el 12 de junio estará con nosotros un especialista referente del Aikido latinoamericano el maestro Mario Lorenzo de Argentina para dar una plática denominada Budó clásico y Budó moderno luego el 26 del 6 estaremos con el maestro Luis Duarte quien es una referencia mundial del Tai Chi y del Qigong desde Ciudad de Guatemala la plática será denominada la importancia de cultivar el Chi en las artes marciales y finalmente el 7 de julio estará con nosotros el maestro Pablo Scurzi con una plática denominada Historia del Goyurriu un laberinto en un altamar aprovechemos que estas tres serán en español ya que a partir del 24 de julio volveremos a las pláticas internacionales en idioma inglés alemán francés etcétera tendremos invitados que son referencias internacionales y agradecemos nuevamente la presencia de todos dando pie entonces a el maestro Mendoza maestro está disponible estoy tratando de descargar de descargarlas espero poder hacerlo un segundo ¿alguien todo lo que está contando? porque la verdad que va a ser atractivo también a todo su relato sinceramente me dejó un sabor de novela mexicana terrible es para Netflix creo que me van a fusilar no puedo descargarlas la sorpresa por nuestra imaginación a partir de ahora Jorge arruinaste todo con más pelo más chico más flaquito lo vamos a imaginar con más pelo y flaquito si no es molestia entonces damos pie al maestro Amilcar coronel desde Italia para que realice el cierre de la plática de hoy muchas gracias bueno Jorge se dijeron tantas cosas tan lindas en esta charla tuya que me es difícil decir algo a la altura de la situación me viene en mente cuando cada uno de nosotros encuentra a un antiguo alumno que con el pasar del tiempo se transformó en un hombre que en una de esas ya tiene mujer que ya tiene hijos y nos saluda con ese respeto diciendo maestro que linda época que vivimos juntos nos hace sentir de una manera muy especial y muchas veces se nos sube la cabeza un poco el ego de pensarnos importante o más importante de lo que somos en realidad tu relato da cuenta de esto y da cuenta de cómo hiciste a través de todas las adversidades para seguir adelante encontrar tu camino y llegar al hombre que sos hoy una excelente persona que un sábado bueno acá en Italia a la noche ahí no sé qué hora es en México pierde tiempo a llenarnos el corazón de todas estas emociones te agradezco muchísimo de corazón gracias por estar gracias por compartir y gracias por estar siempre porque estás siempre con nosotros sos parte de nosotros gracias maestro gracias a ti un aplauso para el maestro Jorge Mendoza muchas gracias pueden habilitar sus micrófonos creo que puedo mostrar algunas fotos si quieren lo hago rápido un momento están viendo ella ella es mi hija Abril mi hija con la que fuimos a competir a Europa él es el maestro Arashiro que vive en San Diego y su hijo Brandon Brandon Sensei que es mi actual Sensei ellos son los hijos del maestro Arashiro en uno de los seminarios que hicimos en México otra vez mi maestro Arashiro un experto en Kobudo mis respetos es un hombre poderoso cuando usa el o nuestro primer seminario que se hizo en México del estilo esa patada es muy bonita a mí me gusta mucho ahí estoy en Okinawa ella es Yuka Shimizu ella es la mano derecha de maestro Sakamoto ella fue campeona de kata por equipo en México cuando fue el mundial de México aquella aquella foto que salta y le pega un Suki que se sube a la rodilla de la otra es ella ella es Yuka Shimizu ahí estamos en el final de la clase maestro Sakamoto al frente con las mujeres en Pai allá al fondo se ve Kiyuna y también Wemura y bueno ese día fue mi cumpleaños el día de esa clase fue mi cumpleaños fue mi mejor regalo de cumpleaños ahí está el monstruo Kiyuna Maestro Sakamoto él es mi hermano con el que hice esa travesía con Kiyuna este es mi equipo ellos son mis cintas negras muy jóvenes todos pero es son mi brazo fuerte bueno esas fueron algunas fotos muy lindas muchas gracias gracias a ustedes por escuchar gracias es un muy buen regalo para Gabriel Bacalora es su cumpleaños es un placer es un un feedback entre los dos que no trajo la torta el senso Sakamoto le hizo un buen regalo y la velita para pagar un buen regalo a Gabriel invito a todos el foro a soplar para las velas de la torta que trajo Gabriel soplen todo ahí está feliz cumpleaños muchas gracias querida familia de karate es un honor y una profunda felicidad de estar compartiéndolo con ustedes y que hayamos construido este espacio en una época tan difícil para las familias y para la humanidad el hecho de estar juntos es reconfortante gracias gracias a ti Gabriel Dios te bendiga gracias Gabriel que pases un excelente cumpleaños cumpleaños Gabriel gracias maestro un abrazo gracias bueno estimados muchas gracias por todo y nos vemos entonces en la próxima edición en dos semanas Jorge ¿nos portamos bien? no todos menos vos muy bien tú eres el rebelde del grupo saludos muchas gracias a todos chao gracias 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 ¡Suscríbete al canal!